La poemía dice que son La poemía dice que son Tu misterio de arroz y bandera Tus caderas se vienen quebrando Para la luz que anda La poemía dice que son Y el divano de abajo y yo Le amore En la noche la cana por la luz Por esta tempia, me alegro Oh mamá, tu queres que no seca Tu van que la de la princesa De la noche la cana por la luz Nos la tempe a voler de atrás Oh mamá, tu queres que no seca ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!